Con toda la actitud, vámonos a Cancún. Yo me quiero ganar el viaje a Cancún y les quiero explicar cómo me lo voy a ganar. En los viajes que he ido anteriormente, hay gente que se lo ha ganado, que ha entrado en marzo y se lo ha ganado. Tenemos que calificar desde ahorita, desde enero hasta junio 30. Tenemos que juntar 30 mil puntos. Entonces, si se puede, es mucho trabajo. Si es trabajo, no es fácil porque ahorita van a ver la mayoría es en venta personal. Entonces, sí es posible hacerlo, pero no es fácil. Entonces, si tienes que trabajarle un poquito a la gente que vaya conmigo, cómo va a hacer esto, lo del viaje a Cancún. Entonces, voy a empezar. No preparé nada porque quiero hacerlo con ustedes a mano. Para que ustedes vean qué tan fácil es. Para que vean que no está tan difícil lograrlo. Entonces, me traje el pizarrón de mis hijas para hacerlo. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, son 30 mil puntos que tenemos que hacer de aquí a junio. Entonces, supongamos que estamos considerando nada más 30 días. Entonces, voy a agarrar mi calculadora y voy a poner, por ejemplo, 30 mil puntos. Son 30 mil puntos considerando de aquí hasta junio 30, ¿ok? Hasta junio 30, entonces, como quien dice, son 6 meses. Entre 6 meses, lo ideal es que tengamos 5 mil puntos cada mes, ¿ok? 5 mil puntos cada mes. Bueno, ¿y cómo vas a lograr 5 mil puntos cada mes? Nada más para que se den una idea. Este, si tú llegas, por ejemplo, a ser rosa. De memoria, acá tengo mi... no me sé los puntos de memoria. Entonces, por ejemplo, si tú eres rosa, por ser rosa, te dan 1,500 en el mes. Y como es rosa para ser el mes, recuerda, rosa es, este, tú y tu equipo, 2,666 puntos, una chica abajo de ti que tenga 125 puntos. Para ser azul, para ser azul, te van a dar 2,000 puntos, esto es en cada mes, acuérdense, en cada mes. 2,000 puntos en azul y para ser azul necesitas 4,000 puntos entre puntos 75, son como 4,333, a 5,333, perdóname. Y dos chicas con 125, dos personas con 125 y te dan 2,000 puntos. Si eres verde, esta es la posición que tú quieres llegar. Siempre ponte, yo quiero llegar a verde, es el elite. Es cuando empiezas a existir en Unique, ¿ok? Es cuando ya todo el mundo en... Tenemos un chat para todas las elites cuando estás haciendo en serio tu negocio, ¿ok? En elite. Es cuando verdaderamente, por ser elite, te van a dar 2,500 puntos. Y por ser elite, ahí voy a parar los puntos, ¿ok? Por ser elite, este es el incentivo. Para ser elite necesitas 10,000 puntos y necesitas abajo de ti, si no me equivoco, son 3 gentes con 125 puntos, ¿ok? Pero aquí lo importante es que sepas tú, acuérdate siempre de la tablita que viene de Unique. En la tablita que viene, te la enseño, donde viene, donde dice You, únete, ahí viene la tablita. Si son 3 chicas de 125. Siempre, siempre tienes que checar esa tablita. Entonces, saber que son 2,000 entre puntos 75 para rosa, azul son 4,000 entre puntos 75, en verde son 10,000 entre puntos 75, y ahí vienen las calificadoras. 1, 2 o 3 en verde, ¿ok? Entonces, este, para que chequen, entonces, bueno, supongamos que necesitamos 5,000 puntos cada mes, ¿ok? Lo ideal, lo ideal sería que tú llegaras a ser rosa cada mes. Si llegaras a ser rosa cada mes, te dan 1,500. Ya tienes considerado eso, entonces es mucho menos alcanzar los 4,000. Sin embargo, este, si tú no lo logras, pues tienes que vender estos 5,000 en venta. Entonces, este, está más canijo vender 5,000. Si hay gente que lo logra, hay gente que vende 4,000 al mes. Yo cuando le echo muchas ganas, vendo como 4,000 o 5,000 al mes. Cuando le echo poquitas ganas, vendo 1,000 al mes. Entonces, depende, depende de cuántas ganas le quieras echar tú. Yo le estoy echando ahorita muchas ganas. Y lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo para echarle ganas? Bueno, lo que estoy haciendo es todos los días estoy contactando 5 gentes. Gente que me ha comprado o gente que me dijo que quiera hacer el negocio y que no se ha unido. Le estoy contactando. Otra cosa que estoy haciendo es, este, metiéndome en Facebook y buscando gente que esté, por ejemplo, que sea algo para poder ganarme yo eso. Otra cosa que estoy haciendo es, este, contactando a la gente nueva. A la gente que es nueva, que se unió. Es súper importante que la gente que se unió, que tú, que no conoces, vaya, tienes que darle seguimiento y tienes que ayudarle a que ellos vean este plan de compensación, que lo entiendan, que entiendan que se puede ganar el viaje y que entiendan, por ejemplo, sobre todo cuando son nuevas, se llevan 10,000 puntos. Entonces, por ejemplo, este, si son nuevas y alcanzan el, 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 el comienzo rápido, el comienzo rápido, se llevan 10,000 puntos en un instante. Entonces, tenemos que estar súper, decirles, ¿sabes qué? Y te dan 10,000 puntos solamente por alcanzar el fase start y normalmente cuando alcanzan el fase start, ellas también llegan a rosa. Entonces, este, también se llevan sus bonos de efectivo y tú también te llevas sus bonos de efectivo. Entonces, es súper importante siempre, siempre darle seguimiento a la gente, a la gente nueva. Y, ¿cómo vas a darle seguimiento si tú no entiendes el negocio? Entonces, es súper importante que tú sepas cómo te pagan en tu negocio. Es súper importante. Es un negocio. Aunque no haya compras obligatorias mensuales, tenemos la obligación de cuando te firmas a hacer un negocio, tú informarte bien cómo me van a pagar, informarte bien, este, qué es lo que está pasando en mi negocio, cómo me descalifican, cómo me pagan, qué me dan si inscribo a alguien más, cada cuando tengo que llegar a la meta. Es súper importante que lo entiendan porque muchas veces, por ejemplo, si tú te metes a un negocio y no sabes ni cómo te pagan y no sabes si te pagan por la gente que inscribes o no te pagan por la gente que inscribes, sino si no sabes cuánto te pagan de comisión, pues se da cuenta que es como un barquito sin rumbo fijo. Vas así flotando a ver cómo te lleva la marea. En cambio, si sabes bien, ¿cuánto me pagan por el plan de compensación? ¿Cuánto me pagan en Unique por esto? ¿Cuánto me pagan en el otro? Tienes una meta fija y es más fácil que llegues a esa meta. Entonces, tienes que tener siempre, ponerte muy bien, ser sincera contigo misma y decir, ¿sabes qué? Esto es como un negocio para mí y yo quiero salir adelante. Ah, ok. Entonces, tengo que estudiar bien cuánto me pagan, cómo me van a pagar, qué bonos puedo tener. Por ejemplo, ahorita está el bono de azul, entonces tienes que chacarte súper bien eso. Es un negocio. El que no tenga consumo personal y el que el negocio sea muy sencillito, es este, porque el negocio, vaya, no es que sea sencillo, sino que no tienes consumo personal y si puedes vender lo que tú quieres vas tranquila. Si lo quieres como negocio, tienes que echarle ganas. Es como si tuvieras un restaurante y no vas al restaurante o un localito y no vas al localito, no lo atiendes, no dice la gente que está abierto el localito, pues tu negocio va a tronar. Entonces, es súper importante, es súper importante que tú te trates como un negocio esto. Entonces, tienes que checar bien qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Todo eso en el acuerdo de compliance, leerlo. Si no lo entiendes, comunícate con tu patrocinadora o conmigo y yo te ayudo. La otra es, este, cómo me pagan, qué bonos puedo ganar en este mes, sacar ventaja. Porque muchas veces lo que he visto es, por ejemplo, no, sabes que es que hasta bien canijo llevar los 5,000 puntos al mes. Yo no creo poder, son muchas ventas, yo no voy a vender tanto, normalmente don 200 puntos, no vendo tanto. Entonces, si siempre es con esa actitud, ya de cuenta que ya, te puse para abajo, ya no ganaste nada. En cambio, si dices, ¿sabes qué? Lo voy a lograr, es mi meta, todos los días te levantas en la mañana con una meta, que es vender cierta cantidad, lo que voy a checar. Por ejemplo, si tenemos que vender 5,000 puntos, supongamos que 5,000 puntos, supongamos que eres rosa. Nada más para hacerlo más facilito. Entonces, 5,000 puntos menos 1,500 puntos que nos dan por rosa, son 3,500 puntos. Que nos faltan. Si yo quisiera, por ejemplo, lo que recomiendo es que escribas 3 personas cada mes. Para que inscribas 3 personas cada mes, te van a, por inscribir 3 personas cada mes, te van a dar, creo que son 222 puntos, déjame ver, porque no me lo sé de memoria. Por cada gente que inscribas. Bueno, si logras que alguien lleve el Fase Start, tú te llevas 2,000 puntos, ¿ok? Entonces, esos son 2,000 puntos para la patrocinadora, que a lo mejor esos se van reflejados en un mes. Pero son 222 puntos que te dan ahorita de enero, de enero a febrero. Entonces, nada más voy a considerar en enero y febrero. Menos 222 puntos. Vamos a considerar 222 puntos que te están dando ahorita en enero y febrero por 3 gentes. Lo ideal es que en este mes consigas 3 gentes, ¿ok? Eso es lo ideal. Son 666. 222 por 3, 666. Entonces, esto es en enero, ¿ok? Vamos a ver, en enero yo tengo que vender 3,500, 3,500 menos 666. Son 2,834. Y eso lo divido entre los días, entre 30 días. Entre 30 días. Tengo que vender al mes, al día, perdón, 94 puntos. Si te fijas, al día tienes que vender 94 puntos. Si lo pones tú al mes, sí se ve mucho. Pero si lo pones tú al día, al día que son 94 puntos. 94 puntos puede ser, bueno, ahí también vamos a, tienes que saber cuántos puntos tiene cada producto. Lo importante aquí es enfocarte en los productos que tú quieras, en los productos que más te gusten. Yo, por ejemplo, yo tengo una lista de los productos que más me gustan. Y lo puedes tener en Excel, lo puedes tener en una libreta, lo puedes tener en, en este, en una libretita o en un pizarrón como este. Les voy a enseñar. Por ejemplo, vamos a ver. Yo, aquí tengo los productos que más me gustan. Está la máscara 3D, que son 29 puntos. Está la máscara épica, que son 24. El maquillaje líquido, líquido, perdón, el touch, el serum, la paleta para la ceja. El alineador de ojos líquidos. Y ahí tengo cada uno de los productos que a mí me gustan más y las colecciones. Entonces, por ejemplo, a mí, yo en lo personal, prefiero vender las colecciones. Si alguien me quiere comprar, por ejemplo, el kit de inicio, porque está lo del cuidado de la piel, y no va a hacer negocio, le digo que mejor me compre la de Hold on to my crown, la colección, que le conviene más. Igual le puedes dar un descuento de un 20% de descuento, si quieres, ¿ok? Que es lo mismo que se ganaría de comisión cuando se une. Ahora, por ejemplo, lo que tengo yo ahí es, saco un, si quiero llegar a Rosa, ¿cuántos puntos son? ¿Cuánto tengo que vender de cada cosa? Y es lo que me enfoco. Por ejemplo, si mes a mes, si día a día tengo que vender 97 puntos, pues igual y puedo vender un serum, me puedo centrar en vender un serum, una máscara, este, o puedo vender este, el, la máscara épica. A mí me gusta mucho la máscara épica y la paleta de la ceja y el serum. Entonces, me puedo enfocar en vender esos, ¿ok? Déjame checar los puntos para esto de cuántos puntos son. ¿Te fijas? Qué sencillo es, nada más es ponerte a hacer cuentas y planearlo. O sea, no, no, no ir a como así un rumbo fijo, sino con rumbo, no ir a la deriva, sino con rumbo fijo. Ir con rumbo fijo es lo que tienes que hacer. Entonces, supongamos que por enero tenemos que vender 94 puntos, 94 puntos por día. Entonces, 94 puntos por día, si vendo un maquillaje líquido al día y vendo una, el primer, son 39 también, y la máscara épica, 24, son 102 puntos. Con que venda un maquillaje líquido, el primer y la máscara épica, son 102 puntos. Entonces, puedes hacer eso, puedes hacer todos los días, tratar de vender algo así. O bien, si en lugar de vender 94 puntos por día, vender, por ejemplo, una colección. Entonces, tú tienes que ir haciendo un plan y viendo cada día. Por ejemplo, si cada día mi meta son 94 puntos y no lo cumplí, quiere decir que el siguiente día tengo que vender una colección. Entonces, de 120, lo doble vaya, tengo que vender lo doble de 94 puntos. 94 puntos por 2 son 188. O si te la quieres llevar más tranquila, si no vendiste nada un día. Si no te la quieres llevar más tranquila, puedes nada más enfocarte a vender la colección. Son 285 de Hold On To My Crown. Vamos a ver. Si tengo que vender 2,834, entre 285, tengo que vender casi 10 colecciones, porque son 9.94. Casi 10 colecciones de Hold On To My Crown. Entonces, es lo que tienes que hacer tú, mes a mes. Saber enfocarte bien. Piensa. Entonces, tienes que planearlo bien y pensar. ¿Qué productos me gustan a mí de Younique? No todo te gusta. A mí no todo me gusta, pero sin embargo, yo se lo ocupo. Ocupo todo de Younique. Entonces, tienes que ver qué productos me gustan más a mí y me siento contenta vendiéndolo. Entonces, ya que tengas esa meta, pon en los puntos. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho el serum. Son los que tengo aquí. Maquillaje líquido, el primer, la máscara épica. Me gusta mucho vender la épica y el serum juntos. O el 3D y la máscara épica juntos. ¿Ok? Me gusta mucho, o también me gusta mucho vender el trío. El trío 76 o el serum 42. Entonces, aquí tengo también el cubo del mes 60 puntos. Entonces, ya tengo identificado yo qué es. A la gente le gustan mucho los Cuatro Fantásticos. Y hay mucha gente que los conoce. Sin haberlos probado, hay gente que los conoce porque se ha hecho mucha propaganda de los Cuatro Fantásticos. ¿Cuatro Fantásticos qué es? Es el maquillaje líquido, es el corrector touch, el primer y es la brocha. Son 139 puntos. Entonces, también, por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? Voy a vender un Cuatro Fantásticos cada día. Y así no tengo que trabajar todos los días. Tengo que trabajar menos. Es conforme tú vayas haciendo las metas que tú vayas queriendo tener. ¿Ok? A mí me gustaría que ustedes hicieran un plan de actividad. Ah, sí. Bueno, este. Déjame te lo enseño. Igual lo voy a poner en español. Ya he hecho muchos de estos, pero la idea es que tú hagas el que tú te guste a ti más. Y todos los días tengas 10 minutos de desarrollo personal. Que agregues 5 agentes nuevas en Facebook o en persona, que las conozcas. Que se haga seguimiento con clientes. Que compartas la oportunidad con 5 agentes. Que a la gente de tu equipo les mandes un mensaje o les mandes, oye, va súper bien. Las motives. Es motivación. ¿Ok? Ya sea en público o con mensaje nada más personal a ellas. Hagas 5 clientes nuevos en tu grupo cerrado de clientes si tienes uno. Y si no tienes uno, entonces haz una reunión en casa de alguien y invita a esa. Y esa gente que está, que la conociste nueva, agrégala a tu Facebook. Te sigan en tu Facebook personal. ¿Ok? Este, que si tengas también, este, reuniones virtuales, pongas ahí siempre post en ellas. Que hagas videos mínimo 3 a la semana. ¿Ok? Y que también, este, puede ser un blog, por ejemplo. O puedes hacer, mucha gente hace mails mensuales donde la gente le pone las promociones. ¿Ok? ¿Qué puedes poner en tu Facebook personal? Por ejemplo, puedes poner cuotas motivacionales. Puedes poner fotos, post del producto sin considerar el producto. Sin fotos del producto. O sea, fotos de gente usando el producto. De preferencia tú usando el producto. Fotos de tu familia, de tus mascotas, de tus hijos. Fotos de Younique. Por ejemplo, de cómo la gente, por ejemplo, ya ganó el viaje a una persona. O cómo ha cambiado su vida. O cómo el producto le ha mejorado la piel. Etcétera. Algo de que haga interacción. Por ejemplo, una pregunta. Por ejemplo, a mí me encanta el café. A ti que viva te gusta. O yo voy a cenar chilaquiles. Tú quedas a cenar en la noche. Algo así. Y algo de lo que te gusta a ti. Puede ser, por ejemplo, algo de deporte. Algo del acardecer. Algo de comida. La preferencia también es que vayas exponiendo también en otro medio social como Instagram. O en otro medio social. Póngase en tu página de negocio. En tu VIP. Etcétera. ¿No? Entonces, si alguien cumple años, felícítalos también. Y pon comentarios siempre también en tus nuevas personas, nuevos contactos. Y también da mensajes y agradece a aquellos que ya han comentado en tus posts o que le han gustado tus posts. Entonces, eso es una idea de lo que tú puedes hacer con tus actividades. Si quieren, yo ya he hecho ya estos posts de actividades. Hay uno en el grupo de las guapas Posting Ideas. Donde viene en Excel y vienes haciendo el track tú de esas actividades. Se puede decir donde se dice archivos y los puedes bajar. Si no, si tú no quieres hacer esto, puede ser lo que tú creas. Pero basándote en estas cosas. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre contactar gente. Para que tu negocio crees que tienes que contactar gente, ya sea en persona o en, ¿cómo se llama? O en Internet. Les quería comentar una cosa. Hay muchas chicas, y yo conozco muchas chicas que hacen el negocio en persona. Van a hacer, ellas hacen exposiciones en casa. Hay una chica que todas las mañanas se va como si fuera un trabajo a la calle a vender. No solamente está en Internet. Hay otra gente que también hace demostraciones en su casa y vende así. Hay otra gente que hace, participa en ferias, por ejemplo, una vez al mes, en exposiciones cerca de su casa. O como le llaman, en pulgas, o no sé, en bazares. Y participan así. Entonces, no necesariamente tienes que ver, ah, ¿sabes que yo no sé medios sociales y es mucho dinero para vender? No voy a vender. Tú vas a vender conforme tú se te haga mejor para ti. ¿Ok? A mí me gusta más en línea, sin embargo, también como persona me motivo y compro producto. Yo lo que hago es que compro producto. Compro producto y lo tengo ahí y lo tengo que vender. Entonces, es lo que trato yo de hacer más en línea. Entonces, es como tú quieras. Es como el negocio que tú quieras hacer. Lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer en persona. Lo que me gusta a mí más de hacerlo en línea es que también abarco otros países. Sin embargo, si tú quieres hacerlo en persona, puedes crecer. ¿Y cómo vas a crecer en persona? Con recomendaciones de tus amigas. ¿Ok? Por ejemplo, si hiciste una reunión en casa y alguien te compró la máscara, le puedes decir a tu amiga, oye, puedes poner una foto tuya en tu Facebook con un ojo con la máscara o tú no se la tomas. Y le pones un tag donde le digas, ay, qué increíble, me encantó, gracias por la oportunidad de darme, de mostrarte los productos. Y la gente va a ver, sus amigas que viven en otros países, en otras ciudades, van a ver ese post y qué van a querer hacer. Van a querer también comprar eso porque muchas veces como personas vemos que alguien tiene esto, yo también lo quiero. Crear la necesidad. ¿Ok? Y lo importante también es eso. Por ejemplo, cuando te gusta un producto y te pones, por ejemplo, en base, si pongamos, me voy a enfocar en pura pestaña, tratamiento de pestañas, puro trío, puro trío, puro trío. Si me enfoco yo en vender todo lo de las pestañas y cada día hago un post de la pestaña, ya sea conmigo, del serum o de otra gente, con la máscara de pie, con la máscara 3D, voy creando una necesidad en la gente. Muchas veces la gente, para que vea su necesidad, tiene que verla mínimo cuatro veces. Entonces, por ejemplo, si pongo la máscara hoy y luego mañana otro post y luego otro post y mis amigas la ven o la gente la ve y dice, ¿sabes que yo quiero esa máscara? Ya hice la necesidad en ellos. No que si pongo una máscara, un post hoy y luego en una semana no vas a crear la necesidad de nadie. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia en cómo la gente triunfa y la gente no triunfa. Si eres constante de todos los días, todos los días, todos los días, vas a ver un resultado. Si eres constante de una vez a la semana, una vez cada dos semanas, estás perdiendo el tiempo o no vas a ganar los resultados que tú quieras. Lo puedes también llevar a tiempo, lo puedes llevar así como tú quieras a los dos. Yo tengo gente que lo hace para consumo personal y a ellos no los voy a presionar. ¿Ok? Si quieren para consumo personal, puedes llevártelo a tu tiempo. Nada más que es bueno que sepas, que estés informada de que puedes hacer, de que puedes ganar estas cosas y puedes lograr estas cosas. ¿Ok? No, no que esté una obligación hacerlo. Si no te interesa el viaje y no te interesa crecer en Unique, adelante, adelante. Puedes consumir conforme tú quieras. Pero si quieres el negocio y la verdad si estás mal económicamente y necesitas un ingreso extra, esta es súper buena oportunidad. Yo he visto cómo ha mejorado la vida de muchas gentes con solamente, cuando llegan elite, cuando llegan elite, el sueldo más o menos promedio son 600 dólares. 600 dólares de tu equipo. Cuando llegas, por eso lo consideran, si llegas elite y tienes mucho equipo, puedes recibir hasta 2,000 dólares. Entonces, nada más para que veas tú la dimensión que puedes tener. ¿Ok? Este, no debemos hablar de sueldos en internet, pero eso es lo mínimo que consumes, lo mínimo que llegas a recibir cuando eres elite y tienes buena venta, porque son mínimo 500 puntos de venta personal cuando llegas elite. Entonces, nada más para que cheques tú y te lo puedes llevar a tu paso o te lo puedes llevar si quieres un poquito más rapidito para ganarte el viaje o te lo puedes ir llevando paso a paso. Paso a paso, he visto chicas que están enfocadas en otro negocio o en su trabajo y van creciendo poco a poco. También eso está padre y tampoco las voy a presionar. Y cuando he platicado con ellas me han dicho, es que si ya, mi ingreso fuerte, viene su trabajo y tengo que enfocarme en el trabajo y no tengo tiempo de ser unique. Entonces, se respeta. Este, y lo que he visto con ellas es que poco a poco van creciendo, van creciendo, es con constancia, pero no, a lo mejor, por ejemplo, tardan seis meses en llegar a Rosa o tardan un año. Lo que es que siguen consiguiendo gente, siguen consiguiendo gente y van creciendo poco a poco. Lo importante también de cuando vas a hacer así es que atiendas a la gente que inscribes, no nada más inscribir gente, no nos pagan por inscribir gente. Entonces, si voy a inscribir gente, tengo que ponerle los grupos de desarrollo en los chats y también preguntarle si quiere como negocio. Si quiere como negocio y tú no estás interesada en el negocio, díme a mí, ¿sabes que esta chica lo quiere como negocio y yo no tengo tiempo de dedicarle tiempo a ella? Y yo, o tu patrocinadora, le dedicamos tiempo. Entonces, nada más para que vayan checando ustedes opciones de, o por ejemplo, supongamos que tú quieres hacer el negocio y la chica quiere hacer el negocio y tú no sabes cómo. Entonces, dile a tu patrocinadora, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actives tengo que hacer? Yo tengo unos videos de cómo qué hacer cuando tienes a Unique esos días. Tú los puedes ver y le puedes explicar a ella o bien se lo puedes pasar el video y que lo vea a ella. O sea, lo padre de que tú y ella trabajen juntas con la chica con la que patrocinaste es que te va a reconocer a ti como su líder, ¿ok? Y no conoce a alguien más como su líder. Entonces, es muy importante, porque es importante que haya la conexión entre tú y tus patrocinadoras personales, porque es la forma que tú vas a motivarlas y van a ser un equipo. Entonces, por ejemplo, supongamos que está muy cerca de Rosa y te faltan 200 puntos, les puedes pedir el favor a ellas. En cambio, si no hay interacción con ellas, no te van a querer hacer el favor de lograr la meta. Y tú también, si ves que ya están cerca de Rosa, igual le puedes ayudar tú también, no con consumos tuyos, pero le puedes incitar a que compre más en tu tienda. Entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos que consumir 5,000 puntos cada mes, ¿ok? 5,000 puntos cada mes. Entonces, ya sabemos que si llegamos al inicio rápido nos dan 10,000. Si eres nueva, por ejemplo, empiezas en enero, con 10,000 puntos ya nada más te faltan 20,000, ¿ok? Supongamos que eres nueva y te faltan nada más 20,000, está más fácil, 20,000 puntos entre 6 meses, son 3,333 puntos al mes. Y eso es, por ejemplo, si llegara yo a Rosa, si llegara Rosa, me van a dar los 1,500, por llegar a Rosa, entonces menos 1,500 tendría que consumir 1,833 cada mes. 1,833, supongamos que vamos a entre 30 días, que tiene el mes, 61 puntos cada día, cada día, es lo que tendría que consumir. Si tú llegas a hacer, eso es para las nuevas, son para los que son nuevos, nuevos, ¿ok? Y que alcanzan el fast start o el comienzo rápido, ¿ok? Si tú ayudaste a alguien a llevarse el comienzo rápido, ya te dieron los 2,000 puntos también a ti, ¿ok? Entonces ya consideras menos 2,000 puntos de todo lo que tienes que vender al mes. Ahora, supongamos que yo soy nueva y para poder llegar tengo que consumir 5,000 puntos cada mes y tengo un equipo que no está haciendo el negocio o que no hay mucha interacción con el equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si supongamos que tengo que vender 5,000 puntos cada mes, ¿ok? Entre 30 días. Tengo que vender 166, 167, 167 puntos por día, puntos por día. ¿Qué tengo que vender para alcanzar el viaje a Cancún? Tengo que vender, por ejemplo, puedes vender 2, 4 fantásticos al día o puedes vender una colección, una colección de 285 o otra colección. Normalmente la colección son 185 puntos. Entonces ya la libraste con una colección al día, ¿ok? Entonces, nada más para que vean que sí es posible. Cuando fui al viaje, cuando he ido a los viajes, hay gente que es rosa y se lo ha ganado. Hay gente que cuando he ido a los viajes también hay gente que se lo ha ganado, que entró en marzo y se lo ganó en junio, ¿ok? Nada más es ponerte una meta, como les comentaba yo. Si te lo quieres ganar y no sabes cómo y estás un poquito perdida, mandame un mensajito o platicamos. Y lo que me voy a enfocar contigo es lo mismo que te platicaba. ¿Qué productos te gustan? Es lo que tienes que saber. ¿Qué productos me gustan a mí? Otra cosa que tengo que saber es cómo soy mejor para vender. Yo no soy buena para vender. Soy muy tímida, soy contador público. Nunca he vendido. Es la primera vez que vendo con lo de Younique. Entonces, ¿cómo podrá vender? Entonces, igual puedo hacer demostraciones en mi casa o igual puedo ir al mall y citar a irme con gente. Igual puedo meterme en grupos que son locales. Si no tengo mucha gente, por ejemplo, si yo no conozco mucha gente donde vivo, puedo meterme a un grupo de compra y venta de la ciudad donde estoy y decir, solicito modelos para maquillaje o solicito gente que quiera trabajar en maquillaje y conseguir a esa gente y ayudarles a hacer el negocio o bien mostrar los productos. Entonces, el chiste es hacer algo. ¿Y cómo vas a hacer algo para conocer gente? Puedes hacer una demostración de los productos con ella o puedes, este... A mí, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo, estoy poniendo muchos posts de pestañas. Me voy a enfocar en vender pestañas. Y también lo que estoy haciendo es contactando a mis clientes anteriores. Si no tienes clientes anteriores, consigue gente nueva. Como te comentaba yo, pueden ser en grupos, pueden ser con amigos y amigas. Si no tienes... Investigar, por ejemplo, de tus amigas, a quién les gusta hacer el negocio. De tus amigas, a quién les gustan los cosméticos o a quién les gusta el cuidado para la piel. Identificando a esas amigas que son buenas para las ventas o que son muy sociales. Y ver también cómo te pueden ayudarles a ti y tú también cómo les puedes ayudar a ellas. Muchas veces las chicas, por ejemplo, puede ser que a lo mejor tiene paño y cómo le puedes ayudar con los productos para el paño. O cómo si tiene acné, cómo le puedes ayudar con la mascarilla. Si tiene muchas imperfecciones, cómo puedes ayudarla a cubrir. Entonces, es enfocarte un poquito en ver cómo le puedes ayudar tú a ella y ver también cómo te puede ayudar a ella a ti. O igual, por ejemplo, que te recomiende. Y, por ejemplo, por cada 10 personas que me recomiendes, por ejemplo, si me compran una máscara, igual te regalo una máscara a mitad de precio o te regalo un producto. El chiste también es ir dándote a conocer, que la gente vea que tú vendes Younique. Cuando piensen en Younique, que piensen en ti. Entonces, puede ser en persona, puede ser en línea, puede ser como tú quieras. Puedes ir visitando compañías, oficinas donde trabajan mujeres. Si eres hombre, puedes vender cuidado para la piel. En sí es, por ejemplo, si ya tienes muchas arruguitas, tu mamá tiene muchas arruguitas, aprovechate y vende el serum instantáneo. El serum instantáneo son 65 puntos. Entonces, con muchos posts de eso, y siempre en tu hashtag pon arrugas, o más de 60, o más de 57, o más de 40, etc. Entonces, siempre enfócate en tu mercado, identifica, bueno, ¿qué quiero vender? ¿Qué me gustaría vender? ¿Qué es lo que puedo yo vender? Este, y enfocarte en eso para venderlo, ¿ok? Si tienes muchas imperfecciones, a la gente le encanta ver fotos de antes y después. Entonces, puedes ponerte una foto, donde mira cómo estoy aquí con rojés, y mira cómo quedé ahora con el maquillaje. Entonces, son ideas de cómo hacer el negocio, y te comento, si tienes, quieres llevártelo, el viaje, y no sabes cómo, contáctame, y trabajamos juntas. Yo quiero hacer un chat de las chicas que se quieren ganar el viaje para ponernos de acuerdo y ayudarnos en ideas, ¿ok? Y, por ejemplo, me funcionó esto, me funcionó lo otro, o vendí esto, o vendí lo otro, y ahí decir, ¡ay, felicidades! Y es en sí para darnos, entre nosotros motivarnos, ¿ok? Entonces, esa es la idea, esa es la idea de este video, de que veas tú que si es posible, tienes que ponerte las metas. Igual y no quieres el viaje, igual y nada más tu meta es llegar elite, o igual y tu meta nada más es llegar y conseguir tus productos gratis. Entonces, depende cuál sea tu meta, es ponerte las bases en claro. Si, por ejemplo, si tu meta es nada más consumo personal, pues igual investiga qué productos te pueden servir a ti, en base a tus necesidades de tu piel, y la gente va a ir viendo poco a poco cómo tu piel va mejorando. Igual y puedes vender tú un poquito y tus compras sean gratis, ¿ok? O vender con tus fotos, porque muchas veces pones fotos, por ejemplo, yo pongo fotos a veces que estoy así, en mi personal, y me dicen, ¡ay, qué padre está el lipstick! Y así he vendido el lipstick, ¡ay, es tal! Y así es como vendo los lipsticks yo, así es como vendo cosas. Pero si tú quieres, por ejemplo, puede ser en persona, puede ser que sea en una oficina leyendo el catálogo de, cuando vayas a una cita o algo, ponte el catálogo de Younique, o si tú tienes, por ejemplo, te hagas en una oficina, lléate el catálogo y pon ahí el catálogo, y pon productos para demostrar ahí mismo, o haz videos en sí, hay muchas formas de poder lograrlo y poder hacerlo. Y lograr tus metas, a lo mejor tu meta, como te digo, no es el viaje, a lo mejor tu meta no es llegar al lead, tener un ingreso de 600 dólares mínimo, o llegar a niveles más altos. Entonces, ¿cuál sea tu meta? Si no sabes cómo lograrla o cómo ponerte, plantearte la meta, yo puedo trabajar contigo personalmente y puedo ayudarte a diseñar tu meta, ¿ok? Tu plan, tu plan de acción, tu plan semanal, tu plan mensual. Y esto lo vamos a hacer juntas, conforme a lo que tú quieras, porque si eres muy buena para medios sociales, nos vamos a enfocar en medios sociales. Si no eres muy buena para medios sociales, si no sabes nada de la computadora, y no le sabes nada de la computadora, voy a platicar contigo para ver cómo podemos hacer, en base a tus actividades, si trabajas, o no tienes trabajo, si estás en tu casa, cómo podemos ayudarte para que desarrolles eso, ¿ok? Pero en sí, el negocio es vender, y crecer tu equipo, y ayudarles a ellas a vender, ¿ok? Si la gente quiere, por ejemplo, el cuidado para la piel, y quiere comprar el kit, y tú sabes que no va a ser negocio, comenta a lo mejor que te compre la colección, y si también te ayuda a ti, y tú también le puedes dar un descuento a ella, y le puedes ayudar a ella, a que tenga su colección de todo para la piel, en base a sus necesidades, porque el kit, el que viene para el cuidado de la piel, es un kit básico, viene igual para todos, y viene más bien enfocado para piel grasa. Entonces, por ejemplo, si tienes piel sensible, o piel seca, tú puedes comprar la colección, a tus necesidades, que si quieres el serum, que si quieres el jabón, el jabón para tal tipo de piel, si quieres la crema para tal tipo de piel, etcétera, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya servido, y así voy a tratar de hacer otros videos, este, para ayudarles a tener como, metas, para que puedan lograr, para que, bueno, para que puedan lograr sus, lograr sus metas, ¿ok? Que estén bien, hasta luego, bye.